Música 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 Si hemos hablado de diferentes tipos de ganado, no hemos hablado en sí de un ganado doble propósito. ¿En qué consiste un ganado doble propósito? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué deberíamos tener un ganado doble propósito? ¿O por qué no deberíamos tenerlo? Hoy vamos a conocer un poquito más de qué se trata este ganado doble propósito, cómo funciona y por qué será o no interesante para nuestros proyectos ganaderos. Sean todos bienvenidos y espero que lo disfruten. Música Música Antiguamente se hablaba del ganado de triple propósito, que funcionaba para producir leche, para producir carne y para utilizarlo para el trabajo de la finca. Música Hoy en día, en nuestros países de Centro y Suramérica, encontramos ganado para producir leche, ganado para producir carne y un tercero que se denomina como ganado doble propósito. Música Si es cierto que en países desarrollados no existe esta tercera opción, ya que la ganadería hoy está enfocada en producir, sea leche o sea carne, pero de una forma a gran escala, donde la estrategia productiva es especializarse solo hacia uno de los dos lados. Música Nuestros países suelen tener climas bastante extremos y existen zonas más grandes donde su ubicación en Trópico Bajo no permite tener animales taurinos, que son las razas especializadas en producir leche en cantidades. Por este motivo, muchas ganaderías han apostado por producir leche utilizando las bases criollas o cebuinas ya adaptadas a estos medios, cruzándola con las razas especializadas lecheras de origen taurino, para fabricar estos animales denominados como doble propósito. Música Los ingresos de la leche siempre han sido importantes, ya que permiten obtener ingresos diarios por su venta. En cambio, si solo vendiéramos los machos cebados, aunque los ingresos a recibir en un animal son mayores, para recibirnos el tiempo a esperar es largo y puede rondar entre dos y cuatro años, con lo cual, si la ganadería no tuviera un pulso económico para sostenerse este tiempo, no sería posible que este tipo de negocios fuera rentable. Música Si es claro que existen razas que desde su origen son denominadas como doble propósito, como el Normando, el Cimental, el Pardo y algunas europeas poco conocidas en Américas, como la Suriana de los Valles, entre otras. Pero a pesar de ser doble propósito, no pueden desarrollarse o funcionar en zonas de Trópico Bajo. Música También es cierto que existen unas maravillosas razas que también pueden entrar en esta categoría y que se adaptarían a climas tropicales, como son las razas criollas, entre algunas podrían ser el Blanco Originegro y el Artón del Valle, entre otros criollos, adaptados gracias a más de 500 años de llevar habitando y sobreviviendo en lugares plagados de parásitos y climas extremos, pero a veces no son tan valoradas como se merecerían. Música Vemos también que en el Trópico Bajo se ordeñan animales de corte cebuino como el Guir, que también cumple con ser una raza de doble propósito y que también es muy utilizada para realizar cruces con razas lecheras taurinas, para formar algunas posibilidades de doble propósito. En este caso, el más conocido es el Guirolando, quizás hoy por hoy la más acertada para producir mayor cantidad de leche y al mismo tiempo producir machos que puedan servir para producir carne. Y aunque no son animales que puedan denominarse como ideales para hacerlo, es una opción válida. Tenemos que recordar que aunque el Guirolando es una raza que viene de cruzar estas dos razas puras, los caprichos de la genética pueden ocasionar que unos animales se orienten más a cualquiera de los dos lados. Música Como mencionábamos antes, la raza normanda es una de las opciones más utilizadas para producir ambas actividades en zonas donde la altura y la temperatura no permitiría que utilizara ninguna de las antes mencionadas, y teniendo una gran ventaja en las zonas donde esto es posible, y es que los machos que se producen en esta raza si ganan mayores cantidades de kilos y tienen unas canales superiores a las del Guirolando, siendo en este caso más homogéneos los animales que se producirán. Música Si bien es cierto que en Europa hoy en día estas razas taurinas que antiguamente se utilizaban para doble o triple propósito, hoy en día se han especializado en producir como decíamos, solo hacia uno de los lados, habiéndose seleccionado por el factor que era más desarrollado entre la leche y la carne. Música En países tropicales como los nuestros, hoy en día más del 60% de las producciones de leche se hacen trópico bajo, ya que suele ser más la cantidad de tierra de este clima que en otras más aptas para el taurino. Música Lo que muchas veces no comprendo es como hoy en día teniendo tantas opciones de cruzamiento y posibilidades de mejoramiento genético, encontramos en algunas ganaderías todavía animales que son de tipo carne, siendo ordeñados, restándole posibilidades a la cría de obtener la leche necesaria para obtener un desarrollo óptimo. Y aunque esto es frecuente y muchos ganaderos consideran que esta es una opción válida, aquí realmente lo que se está ocasionando son pérdidas a futuro, porque hoy ingresarán dinero por la pobre venta de la leche, pero mañana se perderá la venta de las crías, ya que no tendrán unos pesos elevados al destete, y si seguimos el proceso a la ceba, será una ceba que tardará muchos años para estar listos. Música En este punto, espero que me entiendan y sean conscientes, que el ganado que sea solo de carne, no debería ser bajo ningún concepto ordeñado, si nuestro ganado es de carne, esa leche es necesaria para levantar sus crías de manera adecuada. Música Así que si tu ganadería fuera de este tipo, la mejor recomendación si quieres ordeñar, es empezar a cruzar las vacas con razas taurinas de alta producción, para lograr animales que puedan ser en el futuro productores de leche y carne. Música Otro valor genético increíble y desaprovechado son las razas criollas, que cuando se cruzan con las razas taurinas lecheras, se logran hacer unos animales que pueden ser más lecheros que los mismos criollos. Música Como hemos visto, existen animales de doble propósito de origen, y otros que podemos fabricar, así que si nuestra ganadería cree que esta es la opción para mantener los atos, deberíamos procurar hacer una escogencia genética adecuada, para tener animales que puedan cumplir con ese objetivo de la mejor manera. Ya hemos visto en programas anteriores, lo importante que es escoger la raza que más nos convendrá utilizar en los cruces, no cruzar por cruzar, sino cruzar con inteligencia y de forma direccionada hacia lo que necesitamos, y si nuestra formación no es lo suficiente para determinarla, no dudemos en buscar asesoría para lograr hacerlo de la forma adecuada. Música Con esto vemos, como nuestros países hoy por hoy, se apuntan a este tipo de producción como una opción cada vez más utilizada. También hemos visto, como el doble propósito en su manejo, cada vez está más orientado a producir leche de manera, cada vez más especializada y técnica, dejando un poco atrás, a la tradición de hacerlo de forma manual y con ternero, a hacerlo de forma mecánica, con o sin ternero, y de hacer el ordeño en una sola ocasión, a pasar a realizarlo en dos ordeños. Igualmente, también se ha buscado hacer el cambio en el sistema de manejo, pasando del pastoreo a la semiestabulación o a la estabulación misma, tanto para vacas como para sus crías. Música Otro cambio que ha aparecido, es la utilización de razas compuestas de tres animales, o llamados trihíbridos, para mejorar las producciones de carne y leche, o utilizar el guirolando sintético, o sea, el 5 octavos Holsten x 3 octavos guir, para buscar igualmente más carne y leche. Música Como ven, hoy en día, nadie puede decir que tienen que tener animales doble propósito, que produzcan de 3 a 5 litros de leche, cuando la genética, la alimentación y la tecnología, nos permiten tener animales que al menos nos den medias de 10 litros, y nos produzcan destetos, que ronden de 180 a 220 kilos en 8 meses de lactancia. Música Si somos conscientes que este tipo de propósito, se puede tecnificar y mejorar, al igual que se hace en las lecherías especializadas, realizando un adecuado seguimiento, registros de animales y sus producciones, podemos ser capaces, en un futuro no muy lejano, lograr que este sistema, sea más eficiente y rentable para cada una de nuestras ganaderías. Además, podría constituirse como el mejor sistema, para utilizar en todos los países tropicales. Música Como ven, el ganado de doble propósito es una opción, una opción que puede ser viable o no, depende lo que tengas planificado o presupuestado hacer en tu proyecto ganadero. Si esta es la opción o esta es la idea que tú estabas buscando, pues bienvenido, y si no, pues un aporte más para que tengas más conocimiento y puedas decidir lo que no te interesa de lo que sí te interesa. Gracias por haber compartido con nosotros, por todos sus aportes tan brillantes y tan constantes, es un placer siempre recibirlos y me alegra mucho poder contestarlos a todos y cada uno de los que consultan en el canal y en las redes sociales. Gracias por estar ahí y nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, gracias. Música Música